Hola chicos, muy buen día. Bueno, vamos a continuar con este curso de modelo de nicho ecológico y el día de hoy voy a hablarles sobre la georreferenciación en los datos de presencia. Pues bueno, ya me conocen de una charla anterior, soy Daniel Jiménez García y trabajo en la UAP en México. Bueno, el tema de la georreferenciación es vital, ¿sí? Cuando nosotros queremos trabajar con el modelado de nicho ecológico y debemos ser sumamente cuidadosos con ello. Miren, la agenda de la charla, ¿sí? Será la siguiente. Lo primero, vamos a tratar de entender cuáles son los orígenes de esos datos de presencia, ¿sí? Cuáles son los principales problemas cuando queremos referenciar esos datos de presencia. Y por último, quiero explicarles un poco en los campos ya de las bases de datos, pues bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta si es que nuestros datos o los datos que estamos empleando, pues pasaron o no un control de calidad? Primero, la mayoría de los organismos que normalmente empleamos en el modelado de nicho ecológico provienen de museos. Es decir, estos datos han sido colectados por otros investigadores a lo largo de muchísimos años de trabajo. Eso a lo que nos conlleva es a que realmente durante esos años no han sido solamente los especialistas, es decir, no han sido solamente el especialista en aves o el especialista en mamíferos, sino que han sido los estudiantes. Entonces, eso también conlleva un conjunto de errores asociados a los datos de las localidades, ¿sí? E inclusive a los datos de la georeferenciación. Y a eso voy, a que lo primero y uno de los datos más importantes es precisamente la latitud y la longitud en la cual fueron colectados estos datos. Por tanto, nosotros vamos a tener dos fuentes de datos, ¿sí? Con las cuales vamos a alimentar nuestros modelos de nicho. Lo primero son los datos obtenidos a partir de otras fuentes que normalmente son museos, herbarios, colecciones, etc. Y lo otro son datos que nosotros hemos colectado, que nosotros hemos georeferenciado, que nosotros mismos hemos ido al campo, hemos hecho la taxonomía, etc. Entonces existe aquí una diferencia sustancial. La primera es, tenemos la certeza de que esos datos están bien. Y la segunda opción es que confiamos en que los investigadores que han desempeñado los proyectos, en este caso, por ejemplo, para capturar aves, pues hicieron bien su chamba y se referenciaron o determinaron de forma correcta la localidad en la cual colectaron los especímenes. Ahora bien, si nosotros lo pensamos bien, si lo analizamos detenidamente, la mayoría de los datos provienen realmente de estas cositas que están asociadas a cada uno de los ejemplares, que son las etiquetas. En esta etiqueta no solamente se encuentra, pues la determinación del organismo que estamos analizando, o en este caso del punto que nosotros vamos a emplear como un dato de presencia para nuestros modelos de nicho, sino que también en esa etiqueta, pues a veces viene reflejado un conjunto de datos como los que vemos en esta tablita, ¿no? Que dice, un kilómetro al norte de Jualilla en Tehuitzingo, que eso es Puebla, ¿sale? O en Jalapa, Tabasco, bueno. O en el al este de Melchor de Mencos, estamos en la frontera con Belice. Como podemos darnos cuenta, ¿sí?, los datos que encontramos en museos se encuentran asociados a localidades. Y es que no olvidemos que realmente muchas de las colecciones o muchos de los datos de presencia que nosotros obtenemos han sido datos antiguos, o son datos viejos. Cuando nosotros estamos modelando, ¿sí?, tenemos realmente una información que abarca varias décadas de colecta. Sobre todo es que obtenemos datos de presencia de estos museos. Ahora bien, los datos que hemos colectado nosotros. Bueno, resulta que cuando nosotros georreferenciamos una posición, debemos estar totalmente convencidos y debemos estar certeros respecto a el dato, que nuestro GPS está empleando, ¿sale? Ya que como observamos aquí, en esta figura, ¿sí?, podríamos estar teniendo problemas si no sabemos efectivamente cuál es el dato que estamos empleando, ¿sale? No olvidemos, ¿sí?, que esto del dato lo que significa es qué tan formada o cómo se encuentra más bien formada la Tierra, ¿sale? Si es un poco esférica o si es que le colocamos las distintas rugosidades, ¿sale? Entonces, debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Ok, la toma de datos, ¿sí?, por tanto, debe ser bien clara. Y este es el tipo de información que nosotros debemos tener, ¿sale? A lo largo de la charla les iré explicando, ¿sí?, cuáles son los requerimientos mínimos que nosotros necesitamos para poder introducir los datos en el modelado de nicho ecológico, ¿sale? Bueno, la georreferenciación de los datos, ¿sí?, cuenta con cierta incertidumbre, ¿sale? Y esta incertidumbre debe ser tomada en cuenta y está asociada a distintos factores. Entonces, estos factores, ¿sí?, son los que encontramos en estas viñetas y lo iremos abordando uno por uno. El primer factor es la extensión de la localidad, ¿sale? Normalmente, ¿sí?, cuando se colecta un organismo, ¿sí?, se nos dice, este organismo fue colectado en Cozcatlán. Bueno, resulta que Cozcatlán, en este caso, una localidad, bueno, una localidad que además es un municipio y por tanto tiene una superficie, ¿sí?, pues ya nos lleva este hecho a un gran problema, ¿sí? Primero, que la localidad no es un punto, ¿sale?, y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cómo hacemos para convertir algo, que en este caso es un polígono, ¿sí?, en un punto? Primero, el límite municipal de Cozcatlán es todo esto, ¿sale?, la localidad, es decir, en este caso la cabecera municipal, ¿sí?, está representada en ese cuadrito, ¿va? Y nosotros, si es que hacemos un zoom a ese cuadrito, ¿sí?, pues observaremos ya la cabecera municipal, y en este caso, sí, la localidad Cozcatlán. Entonces, tenemos aquí un gran problema, porque si mi pajarito decía, colectado en Cozcatlán, ¿a qué se estaba refiriendo el colector? ¿Al municipio, a la localidad, o a alguno de los elementos presentes dentro de la cabecera municipal, en este caso, que pensemos, a lo mejor el pajarito fue capturado en un espacio agrícola, bueno, a lo mejor se refiere a estas zonas de riego, ¿sale?, entonces, esto ya es un problema, chicos. Segundo problema, bueno, resulta que utilizamos muy distintos sistemas de geoposicionamiento global, muy distintos tipos de GPS. GPS que van desde la mayor precisión, como puede ser una estación total, ¿sí?, hasta los GPS con los cuales todos empezamos, tal vez, hace algunos años, hace algunos ayeres, que, pues, bueno, era lo que había, ¿sale?, y que tienen un gran sesgo por no ser muy precisos. Ahora bien, no olvidemos también que hoy en día ya se está trabajando mucho con esto, ¿no?, con las nuevas tecnologías, con el teléfono, y hay gente que inclusive ya se referencia a cosas con este aparatito, ¿no?, cosa que no estoy totalmente de acuerdo, ya que yo prefiero contar con un equipo, ¿sí?, que realmente me permita tener un alto nivel de precisión. Y ahora bien, aquí les quiero hablar sobre otra cosa, o que quisiera que ustedes leyeran sobre ello, que es, ok, supongamos que no tengo necesariamente el mejor de los equipos, es decir, que no tengo un equipo de alto standing, ¿sale?, pero sí puedo realizar una cosa que puede ayudarme a que mis datos mejoren, y eso es la corrección diferencial, que es un proceso mediante el cual, a través de la triangulación de puntos bien establecidos en el planeta, puedo mejorar la precisión de mi GPS, es bien interesante, algunos lo hemos hecho con nuestros datos desde toda la vida, ¿sí?, y les sugiero que lean un poco más acerca de ello. Bueno, el dato, resulta que esto es algo que siempre ha provocado problemas, ¿sí?, en los datos de presencia, ¿sale?, ¿qué tanto, qué tanto, qué tanto problema, bueno, este es un claro ejemplo de qué tan grande ha sido el problema, ¿sale?, esta información que estamos observando sobre el datum, ¿sí?, lo hemos obtenido del protocolo de MANIS, ¿sale?, donde podemos observar cómo por regiones en Norteamérica existen fuertes desplazamientos en los datos de presencia, ¿sale?, donde tenemos pocos errores hasta grandes errores, ¿no?, y esto tiene que ver con que precisamente estos datos, por ejemplo, el NAT 27 o el NAT 83, pues emplean precisamente como centro, en este caso, una ubicación en Kansas, ¿no?, nosotros debemos, al momento de tomar un GPS, estar muy claros en qué datos estamos empleando, si es el NAT 27, si es el NAT 83, si es el WGS 84, si es WGS 84, UTM 14 Norte, etc., 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 ya que si no, tendremos bastantes errores asociados a nuestros datos de presencia, bueno, ya les había comentado acerca de estas etiquetitas, ¿no?, resulta que normalmente las etiquetas nos informan cosas como estas, ¿sale?, individuo colectado a 5 kilómetros al norte de Cozcatlán, bueno, ya hablamos acerca de qué significaba Cozcatlán, que eso ya es un problema, pero ahora pensemos en estos 5 kilómetros al norte, bueno, supongamos que Cozcatlán se refiere precisamente a la localidad que es esa cabecera municipal, ¿sale?, entonces, 5 kilómetros al norte significaría que ahí donde está mi puntero es donde yo necesito colocar mi punto de ocurrencia, es decir, esta etiquetita, este ejemplar, ¿eso es correcto?, chicos, o es que acaso el colector se refería a 5 kilómetros de la, hacia la, al norte de la carretera de Cozcatlán, ¿sí?, que eso implica esto que estoy siguiendo, ¿sale?, esta es Cozcatlán, esta es una vía que se dirige hacia el norte y después de 5 kilómetros, ahí es donde tendría que estar colocando el punto. Ese tipo de imprecisiones son las que nosotros debemos ya tener bastante asumidas cuando trabajamos con este tipo de datos, ¿sale?, y ya no hablemos, ¿sí?, de que existe una serie de malas interpretaciones también asociadas con qué cosa es el norte, qué cosa es el noreste, qué cosa es el sureste, qué cosa es el suroeste, ¿sí?, que también nos llevan a tener errores al momento de georreferenciar nuestros datos. Ok. Algo que también debemos tomar en cuenta es que cuando apenas estamos trabajando con un GPS, o sea, es que te llevamos a veces un poco de prisa al momento de hacer nuestras colectas, ¿sí?, o tenemos demasiado trabajo, a veces mucha gente dice, bueno, nada más toma dos decimales. Ojo con esto. La imprecisión, es decir, cuando perdemos decimales, estamos incrementando incertidumbre en nuestros datos. Aquí tenemos esta tablita también que nos habla de qué es lo que pasa si es que perdemos datos con nuestros números decimales, ¿sale? Es muy fuerte, ¿sí?, que nosotros incrementemos incertidumbre solamente por no dedicarle un poquito de tiempo a tomar del GPS cuatro, cinco, siete, ocho decimales. Los más que se puedan tomar, por favor. ¿Sale? Otro elemento que nosotros, o bueno, que más bien la gente que trabaja con las colecciones y que toman como incertidumbre, ¿sí?, es en relación a que a veces toman o utilizan la cartografía generada por los distintos países, por los distintos gobiernos, ¿sí?, como georreferencia. Es decir, yo colecté un organismo, ¿sí?, ahí en Coxcatlán y a lo mejor en ese momento yo no tenía la disponibilidad de tener Google Maps o Google Earth. Bueno, ¿entonces qué tengo? Pues tengo la cartografía que ha generado el país con distintas escalas, ¿sale? Y entonces, normalmente trabajaban con estas escalas, unos 250 mil o un millón, ¿va? ¿Qué es lo que hacía la persona que va a hacer la georreferenciación? Bueno, buscaba Coxcatlán, ¿sí?, en una carta, buscaba el norte de Coxcatlán, ¿sí?, y colocaba el punto en esa carta y en base a la georreferencia que tienen las cartas, es como podríamos determinar el punto en el cual fue colectado ese individuo y supongamos que esa cartografía es 1,250 mil. Bueno, de antemano sabemos que existe una incertidumbre en la precisión de 127 metros. ¿Sale? Ok. dentro de Gevif, que es una de las principales fuentes de datos que ya les habrá comentado Taun respecto a esto, sí, tenemos muchísimos campos, ¿sale? Bastantes campos, tantos que a veces nos mareamos, pero aquí les coloqué yo creo que los campos sobre los cuales vamos a poder hacer cierto control de la calidad de nuestros datos, sobre todo si es que estamos indecisos en respecto a qué variables ambientales vamos a emplear, ¿sale? Esa decisión va a depender de estos campitos. Ok. Perdón, voy a regresar al anterior. No tengo que decirles que estos dos campos latitud y longitud son precisamente de donde vamos a obtener la referencia, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se obtuvo esa georreferencia? El protocolo, ¿sale? Esto lo que nos está diciendo es que empleamos para obtener la latitud y la longitud, ¿sale? Si es que una institución como en este caso la Conavio, ¿sí? utilizó un manual de procedimientos para georreferenciar ese ejemplar. Si empleamos alguna etiqueta, si es que alguna otra institución hizo la georreferencia, o si es que utilizaron, por ejemplo, algún tipo de polígono o en este caso Google Earth para georreferenciar ese dato de presencia. ¿Cuál fue la fuente? Bueno, que ya 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 antes, ¿no? Si empleé, por ejemplo, una carta o si es que utilicé un sistema de geoposicionamiento global, ¿sale? O si es que empleé algún tipo de geoposicionador y ya de hecho me están diciendo cuál es el error estándar dentro de ese geoposicionador, ¿sale? Eh aquí hay que decir ¿sí? que mucho de esto tiene que ver con eh la habilidad del colector ¿sale? Nosotros como ya 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 lo había comentado anteriormente si si somos rígidos al momento de tomar la geoposición pues nos fijaremos en un montón de parámetros que vienen en nuestro GPS ¿sí? Parámetros como ya había comentado hace un rato por ejemplo los decimales en un momento voy a hablar más sobre otros parámetros que deben ustedes tomar en cuenta ¿va? Ok ¿existe algún nivel de verificación de los datos? Es decir alguien ¿sí? se referenció un espécimen ¿alguien más verificó que esa referenciación está bien hecha? Eso es algo que nos debemos estar preguntando ¿sí? sobre todo si es que estamos por ejemplo trabajando con especies en peligro de extinción normalmente cuando estamos trabajando con este tipo de especies hay muy poquitos datos ¿por qué? porque normalmente hay pocos individuos colectados o hay pocos registros en general entonces para nosotros es muy importante verificar que esos datos son correctos es decir que al momento de modelar no estamos modelando algo que no sea el organismo que nos interesa o que no esté reflejando el ambiente que realmente está empleando o que está utilizando la especie ok aquí es donde realmente estamos viendo qué procedimientos se empleó para generar la referencia ¿sale? vean ustedes se tomó la coordenada de la localidad esto es decir realmente yo estuve en la localidad donde colecté el especimen y con el gps ping tomé la referencia distancia asumida por carretera eso significa que por ejemplo aquí se siguió una especie de transecto carretera ¿sí? y la distancia a la cual se tomó el especimen fue en base a el kilometraje recorrido ¿sale? entonces como podemos observar dentro de las bases de datos podemos encontrar muchísima información que nos hable sobre la certidumbre de los datos ok si nosotros ya revisamos ya concretamos ya definimos si es que nuestros datos estaban con un nivel de incertidumbre espacial bajo ¿sí? teóricamente construimos una base de datos como esta ¿sale? donde tenemos la longitud la latitud y las especies ¿no? que nos interesa modelar hasta aquí ya todo parece sumamente bonito pero aún así tenemos sesgos espaciales supuestamente ¿sí? este es un ejemplo que por ejemplo hizo uno de mis estudiantes Hugo ya tenemos toda la certeza de que los datos están bien pero vean nos jalamos datos todavía por ejemplo de Guatemala de Belice y por aquí tenemos este dato ¿sí? este dato que uno se preguntaría bueno ¿de dónde vino? puede ser que sea un dato de un barco o puede ser simplemente un error al momento de tomar los datos ¿sale? entonces después de esto después de haber verificado realmente todo fíjense que aún tenemos errores de tipo espacial errores de tipo espacial que tendríamos que corregir ¿sí? perdón y que debemos evitar ¿sí? imagínense tratar de modelar esto o esto si es que habíamos definido que nuestra zona de calibración por ejemplo fuera México que eso va a ser viral pero bueno supongamos que decidimos eso entonces todos estos datos nos sobran ahora bien ya que limpiamos los datos ya que están solamente los datos de México tenemos otro detallito más ¿sale? y es que por ejemplo ¿sí? a veces cuando empleamos bases de datos como Gevif no olvidemos que Gevif colecta de muchas otras colecciones y a veces puede suceder que estemos repitiendo el mismo dato X cantidades de veces es decir que por ejemplo el primero ¿sí? provenga de Conavio el segundo provenga por ejemplo de Dunam el tercero provenga no sé del mismo Gevif ¿sí? y el cuarto igual entonces tenemos el mismo individuo registrado cuatro veces ¿sale? eso ¿sí? es algo que tenemos que limpiar también de nuestras bases de datos y tiene que ver con la georreferencia chicos ¿sí? y aquí está aquí estoy empezando a llevarlos hacia la decisión de qué datos o cómo la georreferencia va a ayudar a definir también las variables ambientales ¿sale? vean ustedes esta es una resolución por ejemplo a 2.5 grados vean ustedes que estos datos se ven espacialmente bien distribuidos ah perdón vean ustedes aquí tenemos ya solamente los datos espaciales que corresponden a México ¿ok? y ¿qué pasaría si es que ya juego un poco con las resoluciones de los datos ambientales? bueno este es el ejemplo ¿no? aquí estamos hablando ¿sí? de datos espacialmente georreferenciados ¿sí? pero que aún están correlacionados ¿se dan cuenta? no olvidemos que en el moderado de nicho ecológico y cuando les hablamos sobre las variables ambientales ¿sí? existe una relación ¿sí? de los datos de ocurrencia o de los datos de presencia perdón respecto a cada uno de los píxeles que estamos teniendo aquí y ahora si es que cambiamos esa resolución espacial ¿sí? veremos que cada dato de ocurrencia en este caso sí corresponde a un solo píxel y es lo mismo que atrás ¿va? es exactamente lo mismo lo único que estamos cambiando aquí es la resolución de la variable ambiental o bueno más bien el tipo de variable ambiental ¿sale? entonces si tenemos datos con georreferencias bien hechas podríamos trabajar a estas resoluciones que vemos ¿sale? a escalas finas pero si nuestros datos tienen un fuerte sesgo espacial tendremos que trabajar a estos niveles a escalas gruesas ¿ok? entonces chicos hay que tener muchísimo cuidado con la georreferencia con darnos el tiempo de realmente revisar incertidumbre presente en nuestros datos y en base a eso si poder tomar las decisiones adecuadas respecto a nuestro moderno nicho ecológico muchas gracias chicos chau chau chau